Servicio electrónico TV sonido, fabricamos toda clase de baffles, amplificadores con radio CD, USB y control remoto incorporado. Tenemos cabinas pasivas y cabinas activas con memoria USB, Bluetooth y radio, consolas de sonido, micrófonos inalámbricos, parales para micrófonos, radio CD para carros, inversores, memoria, parlantes de toda dimisión, repuestos y servicios técnicos, trabajos garantizados, estamos en la calle 14, carrera 16 y 16A, local 2, celulares 315, 720, 6432 y 300, 329, 2815. Servicio electrónico TV sonido, Hermides Díaz y señora propietario.